La violencia no cesa en Medio Oriente y una muestra de ello es que este viernes al menos 128 personas han muerto y otras 200 han resultado heridas tras un atentado suicida durante un mitin político en la ciudad de Keta, al suroeste de Pakistán, mayor que según información publicada por el propio ministro de Salud. Fais Kakar, la cifra de muertos podría seguir creciendo en lo que es ya, el ataque más grave en Pakistán en más de un año, algo de lo que más salta es que entre los 128 muertos se encuentra uno de los candidatos en las elecciones, Siraj Raisani, quien era líder del partido balochista Nawami, BAP. Fais Kakar, la cifra de muertos. La policía, la situación es complicada pues más de mil personas estaban en el mitin de Raisani cuando sucedió la explosión, mismo que ya adjudicado por el Estado Islámico en un comunicado difundido por la agencia MAC, mayor que, video, Newsone vía YouTube. Este es uno de los atentados terroristas más graves de Pakistán, como te lo contábamos más arriba, las autoridades pakistaníes han catalogado el ataque como el más importante en más de un año. Fais Kakar, la cifra de muertos. Fais Kakar, la cifra de muertos. ¿Cómo afectará el atentado contra el ministro de Pakistán las elecciones generales? Vicente Rendón, coeditor de política, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.